Música Nos encontramos en el ejido Tecolutla, municipio de Nacajuca, Tabasco y estamos en compañía de Don Bartolo, presidente del comisario ejidal de dicho ejido quienes son beneficiarios con el programa de CONAFOR Pagos por Servicios Ambientales Don Bartolo nos va a platicar un poco acerca del ecosistema forestal con que ellos cuentan y que actividades han realizado con este programa Don Bartolo, por favor Antes que nada, buenas tardes Nosotros hemos sido beneficiados con el programa para la conservación del medio ambiente y sobre todo para conservar todo lo que CONAFOR nos ha pedido que es el mantenimiento de brechas cortafuegos, la limpieza de caminos rurales el avistamiento de aves y una brigada de contra incendios pero sobre todo la conservación todo del medio ambiente sobre todo las áreas donde se obtienen las materias primas para la elaboración de las artesanías que tengo a la mano, esto está elaborado a base de junco y que es donde se obtiene esta materia prima, son artesanías de la región al igual que este sombrero que está hecho de palma redonda donde más adelante nosotros conservamos esas palmas y se hacen estos bonitos sombreros que son originarios desde aquí de Nacajuca porque nosotros somos originarios de los pueblos chontales del Yocotán nosotros manejamos el Yocotán que se le dice chontal y también agradecerle a las instituciones por todas estas conservaciones y también para preservar y conservar toda esta materia prima para elaboración de todas estas artesanías voy a hablarles en chontal les voy a dar a Dios mi gobierno, mi programa vamos a conservar la naturaleza, la tierra vamos a conservar la artesanía de Cáhuac y la zona chontal muchas gracias Comisión Nacional Forestal Gobierno de México